El trabajo que hemos realizado en forma conjunta con la Liga del Fútbol, como hemos hecho en otras comunidades con otras ligas, eso es importante para la intendencia de este país. No dejar de lado en estos eventos a las ligas que normalmente son las que en el año mantienen la actividad deportiva con todo el esfuerzo que conlleva eso, como saben. Bueno, y si ahora hay una posibilidad...